¡Aplausos! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera palpadeas ¡Maravíes! ¡Aplausos! 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 ¡Qué niña hermosa! ¡Eres linda! ¡Aplausos! 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 ¡Bésame tú! ¡Aplausos! Tus labios quisiera Besare tus labios quisiera Malaguenias alberrosas Y decir Ay, niña y moza Que eres linda Linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Bueno, muchas gracias Muchas gracias Como el cantor De una rosa Muchas gracias Muchísimas gracias A las voces de Rufino Kevin, Germán Leonardo, Nico Este aplauso renovado Para ellos Muchísimas gracias Brillante apertura Como siempre Tremendos músicos Que tenemos el enorme gusto Y placer de escuchar Cada año aquí En la fiesta De la tradición Buenísimo Gracias Gracias